Hola, buenas tardes, feliz domingo. Ah, no, 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 feliz domingo mañana, que hoy es sábado. Estos días tanto puente y tanta fiesta, acaba uno un poco que pierde ya la referencia. Lunes, martes, miércoles, todos los días son iguales. Pero bueno, nada, quería presentaros este plato, esta bandeja, esta fuente de níscalos cogidos esta mañana en una zona, repito, virgen, entre comillas, por lo menos para mis pasos. Nunca, nunca había estado por allí. Y bueno, 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 qué hartazo, qué hartazgo, hartazgo no, porque he cogido los que he querido y ahí han quedado más todavía. Pero digo, voy a prepararme unos poquitos a preparar, prepararme, prepararnos. Esta tarde tengo, tenemos invitados en casa. Y bueno, vamos a merendar un chocolatito y tal y cual, con sus milhojas correspondientes y sus palmeritas de chocolate negro. Pero después, allá a las ocho y media, a las nueve, guau, esta fuente va a desaparecer, por lo menos su contenido. ¿Por qué? Porque los níscalos nunca hacen daño. Es decir, se pueden cenar, se pueden comer, se pueden cenar, no digo desayunar, porque, bueno, parecería un lunático. Pero se pueden cenar sin ningún tipo de problema. Una moderación, lógicamente, y una ración, pues... Aquí he hecho un majado de ajo muy picadito, muy picadito, con un perejil, luego picadito, picadito. Luego lo meto en el mortero con una pizca de sal, para que no salte el ajo, ¿sabes? Bueno, y luego, ya si quieres espolvorear un poco de pimienta negra, pero muy poquitín. Que le guste el picante, una puntita de cayena. Pero, bueno, yo, por ejemplo, no es el caso. Nosotros nos gustan... Luego una gota de vinagre, eso sí. Lógicamente, esto se ha hecho en la sartén. Al principio con un fuego fuerte, un fuego potente. Y luego ya, una vez poco dorados y tal, se reduce el fuego a un fuego despacito, un fuego de 30 o así. Y se van dorando, se van dorando y quedan con esta pinta. Así que nada, si queréis degustarles, pues vais a tener que venir a mi casa, porque yo por ahí, claro, no voy a andar repartiendo. Pero, bueno, yo considero que, para que veáis que a mí me gusta la cocinilla, me gusta cocinar, me encanta cocinar. Y aquí os presento este plato suculento. Níscalos a la plancha con su acompañamiento de ajito pecadito, aceite de oliva virgen extra, un majado con perejil y una pizca de sal. Venga, que os vaya bien. Feliz fin de semana. Adiós.